Una niña de 12 años, orionda de la ciudad de Córdoba, murió tras ahogarse en el Arroyo de los Chorrillos, en el balneario de Cabalango, en el Valle de Punilla, en la tarde del domingo, y ya suman 16 las víctimas fatales ahogadas en Ríos Serranos, en lo que va de la temporada estival. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Nibarona, dijo en Radio Rivadavia, que este año el gobierno presentará un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir para el lunes alertas por tormentas, los que podrían incluir caída de granizo y fuertes ráfagas de viento para el sur de Córdoba y para diferentes zonas del país. Miles de personas protestaron en Tel Aviv, Haifa y otras ciudades israelíes para pedir elecciones anticipadas y la salida del poder del primer ministro Benjamin Netanyahu por su responsabilidad en la guerra que enfrenta Israel con el movimiento palestino jamás en la franja de Gaza, que ayer cumplea 100 días. El astro argentino Lionel Messi competirá hoy con el favorito noruego Erling Haaland por un nuevo premio de BES al mejor jugador 2023 de la FIFA. El rosarino de 36 años integra la terna de finalista con Haaland y el francés Kylian Mbappé e intentará volver a levantar el trofeo que ganó en la última edición 2022, monopolizada por los argentinos por el impacto del Mundial de Qatar. La ceremonia comenzará a las 16.30 horas y será transmitida por Taze Sport, The Sport, TNT Sport y por la plataforma FIFA+. El rosarino de 300 metros 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 metros